¿Y cuándo vinieron? ¿Todos los domingos? No, no, no. Antes no se celebraba los domingos. Fáleme en portugués. Era solo el día de San Zey, la Festa de la Aldera, el Santiago, días que... Quincenas. Sí, de quincenas. Los que tenían novio vinieron los novios los jueves, los ya estaban una semana o dos sin vire. Y así. ¿Vinieron así? ¿Y dónde era el baño? ¡Ay, a ver, hace el mundo! ¿Y atán quién tocaba? ¿Cómo era? Monteguina. ¡Oh! Monteguina, Antonio Monteguina. El tío tocaba batería y él y el violín y el padre también, el viejo Monteguina. ¿Atán los baños aquí en la casa que era de mi mamá cuando era? ¿Era también después o...? El baño que hacían la tía María ahí, la taberna, era del armónio. O acordeón. El acordeón que era el borrego, que le llamaban. Por eso te pregunto el borrego. El borrego. ¿Y era su acordeón y bailaban ahí toda la noche? Toda la noche era el acordeón. Toda la noche era el acordeón. Y de ahí salíamos, de ahí venía la vieja egisa. Viña, habla portugués. Viña una mujer que era la manajera de cuadrilla. Y andábamos arrancando grãos ahí en la sierra. La sierra, pero de la parte de allá. Ah, en San Amaro. La sierra, de San Amaro. Y entonces venía... Viña. Se terminaba el baño... Habla en portugués. Duraba el baño entre las cinco de mañana. Y a esa hora venía la manajera y decía... Venía. Chegó la hora de hablarmos de trabajar a las cinco. Ves, pueden tirar la ropa que tienen posta. Alguna ropa millora. Montas... ¡Ah! Y acá no metís nada. ¡Eh! Con esta bata va bien. Chegábamos a dar cuatro horas trabajando, arrancando grãos. Ainda había baño. Ainda nos metíamos ahí. Y a la noche... Morábamos aquí siempre. Nosotras de ropa digas no se vayan a lavar y... Ni a cambiar de ropa. No se vayan a trabajar y ahora metes aquí en el baño. Y decía tu tía. Sí, tu tía. Sí, era tu tía María. Sí, era tu tía María. Y la madre de tu tía María. Tu abuela. Mi abuela Juana. Era dueña de lo que comprara el Jorge. Sí, de... Cómo era eso... Ahí había como una... No era una posada. ¿Qué era eso? Era... Era... ¿Iban a beber viñolinas? Ahí, sí. ¿Cómo ramaban eso? Era la cantina del tío... Del tío Pedro. Del tío Pedro. Que era el marido de tu abuela. De la madre de tu tía María. Tu abuela viejita, la dueña de él. Háblame en portugués. Alén. Pues yo se sentaba... Ahí, 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 ahí arriba... Ahí a la parte de la cantina mía... Hay una luz. Y hay gente que ven para acá. La luz, ¿qué era? Que eran los hombres que hacían picón o carvón... Y yo no a vender a boda yo. Y vaban carros. Y como no había luz... Ponían los faróis. Los faróis. Y tu abuela decía... No ve a virar ahí los carros... Y aquellos faroles... Esos dos piconeiros. Los piconeiros era... Pero ya faltos de viño... Y de la cantina... Iban ya... Al medio... Muchos entraban... Y otros no. ¿Cómo era? ¿Onde vendían... ¿Onde vendían el carbón? Pues por las casas. Y el picón... Ya sabes que era lo que se usaba. Pero toda la gente lo hacía. Mi padre lo hacía para casa. Fala portugués. Y todo... Fala. Cada un que podía... Y yo... Es que no podía... Lo compraba. No había para aquí... Niñuma taberna... Era la cantina del tío Pedro. Entonces de la de tu tía... De toda la vida... Ah... La taberna de acá. La taberna... La taberna era toda... Y dos... Y dos vellos... Dos vellos ratadas. Os vellos ratadas toda la vida... Toda la vida... Tiveron ahí... La taberna... La taberna... Y agarró a la senha Carmen. Sí. Sí. Y los vallos... Ahora viña la festa de la aldea... Que ahora era en septiembre... Que ahora caíste... Tiraron todo... Todo... Hicieron el día dos santos... Y hoy dejaron abrir... No puede ser... Sí... Martina... Fra otro ano... Ahí... Vallábamos... Y ahí estábamos... Pasando las festas... Ah sí... Duraba... Ahora... De ahí iba a trabajar... Y no había cansancio niñú... De ahí sí... No... De los camineros... Trabajar... Y había... Eso... Y me lembra... La... Que era mulleri... Y estaba dormida... 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 Él la tocaba mucho bien... Pero el que venía para el baile... Pero el que venía para el baile... Era el ordeno... Sí... Eso fue más antigamente... Mas Antonio... Siempre tocó el acordeón... Y hacían también... Baile... Sí... En su casa... Ah... Sí... No... Y la cabecita también tocaba el acordeón... También... También... Sí... Eso ahí estaba ahí por las traseñas... Viña de la derme... Ah... Viña de la derme... De la violina... Que era la joya... Claro... Y vía por atrás... Y... Y siempre tocó el acordeón... Y el lagarto también... O vi muchas veces... Lo acordeón ahí... Sozinhos hacían suas festas... Sí... De oído... Sí... Y ahí... Y los días de la fiesta... Los días de la fiesta... Ya contó... Hasta la fiesta... Unas... Y eran que las cenas... ¡Ah! Si tenían ropa para la fiesta... ¡Ah, maestro! Siempre tínhamos un babeirinho... Guardado... Yo tenía un... Parece que lo estoy viendo... De un pedazo de tela... Que a mi mamá... Yo tenía... Fez-me un babeiro... Todo pliçado de blanco... Pues todos los días lo lavaba... Para volver lavado al baño... ¡Ah! Todos los días lavaba el babeiro... Y yo romaba... El babeiro blanco... Y los botones encarnados... Para llamar la atención... Y bien guapa... ¡Bueno! Y bien guapa... Y bien guapa... Y ahí postas a la puerta del baño... Y aún no estávamos lá dentro... Y ya nos estaban llamando... Para bailar... Para bailar... Y un día dicen así... Los vellos montguiños... Dijo... Voy a tocar un vasco rido... A ver cuál es capaz... De aguantar una hora... De descansar... Un vasco rido... Un vasco rido... Era un vasco rido... Sí... Entonces... Era sólo del violín... Y eso... Sí... Eso... Recuerdo más de las buenas noches... Cuando se terminaba... Cuando se terminaba... Cuando se terminaba el baile... De casa, de los vasco rido... Y no sabéis... No nos regalaron... Por aguantarmos... En descansar... Un vasco rido... Un vasco rido... Un premio... Para no desdúir... A tal... Por dentro... Un premio... Lo habla la malaca... La Mariana... Sí... Dice... Te acuerdas... Cuando... Te acuerdas... Ayer con el marido... Vasco rido... Y aguantaron... Un hora... Y no te lembras... Ningún cadínio... Era... ¿Cómo era la melodía... va escurrido, no se lembra. No te lembras de música, letra, o eran só cantigas una detrás de otra, claro. No te lembras de ninguna cantiga de esa, do baño, no. No, eso era música o acordeado. Só era música dos harmonios y do violín y eso. Y así cantigas de… no, no cantaban nada, só era bailar, 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 bailar. Y luego hubo una moda de partir a las parejas. Ay, a mi que más no sentaba eso. Intercambio, no hay que poder. Estaba entusiasmada con un rapaz bailando, algún pretendiente, o que se partían las parejas, ahora aquellos, aquellos de mis cabos, no que van hablando, por favor de son bailar. No tenía más medio. O otro ficaba mirando y… y mismo bailaba, 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 bailaba. Y decía que era. ¿Y enamorar? ¿Cómo era nada? Ay, a enamorar cada uno como podía. Pero había que hablar con el padre. Pero había que hablar con el padre… Pero había que hablar con el padre… Y si el padre no gustaba de él, ya estaba… ¡Mai niña! Ficaba, no iba ni al baño. ¿Mas abó iba con los baños? A ñamaya fue para los baños, íamos con el señor María Tutmás, con Carmen. Y con la señora Antonia de la Micaela. Con la señora Enriqueta, que morrero en Barcelona. Bueno, la moi morré aquí en el 18 de febrero. Pero sozillas, no, tenían que ir con una… Bueno, yo tenía dos mulatas, otras… Estaba sentada a ella y estaba bailando. Porque a filla no tenía edad y nada, se va a entrar en el baño, a la María de las mulatas. No dejen entrar a ñamaría y también fue en bola. Amorriado en los salis, así todas las noches sentadas en los baños… Yendo a ver, a ver, a ver… Y girando. Claro. Y girando, tía, y guardándola. Y mi madre, ñamaya no gustaba tiri. Siempre íbamos con un momento de confianza. Entraban, el primer baile era aquí en mi casa. El Kiko, el pobre, que también ya murió, dice. ¿Hasta en cuántos baños había? ¿Comenzaban aquí a bailar y dónde terminaban bailando? Con el baile. Aquí nos asuntamos. Entrenabas aquí, nada. Cuando llegábamos, nada, pues… Yo estaba en baile… ¿Y cuánto duraba? ¿Era de noche, no? A las tres de la mañana y…